Y contra viento y marea, llegaron a su destino. Escucha, imbécil drogado. Lo tuyo primero. ¿Ah, sí? Oh, eso es muy dulce por tu parte. Eres un buen tipo, Errol. Quería que lo supieras, nada más. Ok. Encontramos lo que buscas y me debes una. Tengo un trabajo para ti. ¿O creías que todo iba a ser gratis? Yo, bueno... Sí, creo que a su manera no me odia tanto. Tranquilo, todo estará bien. No lo estaba. Ni siquiera un poco. Aquí, amigo. Aquí encontraremos la mierda sagrada. Es donde vivía mi colega de las plantas. ¿Lo recuerdas? Tu memoria es malísima. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué es aquel tipo de allí el que se está follando el cadáver ese? Diversión en los suburbios. ¿Qué podemos hacer, amigo? La necesito, en verdad. Solamente tráeme un cuerpo. Había diversión. No voy a necesitar la moto. Este marica tomará los mandos. Había cruzados de sobra. Maricos. Y lo que pasó fue esto. Amigo, amigo, amigo. Es esto. Simplemente mira esto. No es para ti. Al menos no aún. Pero, 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 lo tendrá ella. Mira. El grandulón tenía un plan. Sé que... Vas a morir. En el mejor de los casos, te mataré con mis manos. Y yo huiré después. Aunque tal vez sea diferente. Quizá me convierta en el camino. Alguien se tendrá que encargar de mí. Quizá ni siquiera me acerque. Y falle. Pero necesito saber que alguien lo terminará después de mí. El hippie sabe disparar. Luego le podrás dar su mierda, mujer. ¿Me entiendes? Sí, sí. Pero, ¿cómo encontrarás a Seke? ¿Cómo saber dónde está? Simple rutina. Ese maldito infeliz. Todo es mi culpa, hermano. Mi esposa, mi hija. Estaba por ahí viajando, ya sabes. Volando. Me volví loco. Salieron corriendo de la casa. Estaban huyendo. Todo es por mi culpa. Pensaba que... Que deberían saber. Porque son mis amigos. Antes de que... De que todo acabe. Asesinaron a mi banda mientras yo me las cascaba viendo una foto de una asiática comiendo su propia mierda. No es una cuestión de culpa, hippie. Ni de puta amistad tampoco. Es hacer lo correcto. Y cuando llegó el momento, sin armar ningún escándalo, el motero le dijo al hippie. Coge tu arma, hippie. Y ni se te ocurra fallar. ¿Qué? Elena. Elena. Este mundo está enfermo. No dejaré que mi niño crezca aquí. ¿Qué? ¡Maricón! ¡Maricón! ¡Ay no! ¡Mierda! 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 ¡Maldito! ¡Maricón! ¡Hijo de perro! Muy bien. ¡Muy bien! Yo sé que vienen. Pero... Los cruzados vienen con seque... ¿Dónde está... El hippie? Pucho. Errol. La muerte lo asustó y se fue. ¡Maldita zorro! ¡Oh no! ¡No hermano! ¡No! ¡No! ¡Ya vete de aquí! ¡Vete de aquí mujer! ¡Yo ya estoy muerto! ¡Me llevaré a esos hijos de puta conmigo! ¡Mataré! ¡Y mataré! ¡Y mataré a todo el que se cruce en mi camino! ¡No! 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 Y en un momento de total conexión espiritual dijo... ¡Sal de aquí ahora! ¡Maldita! ¡Mujer estúpida! ¡Ya lárgate! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! 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 ¡No me dejes! ¡No! ¡Genial! ¡Allá vamos! ¡Allá la mierda con esto! ¡Ja ja ja ja! Creo que esto no era tan malo después de todo... ¡Adoro a estos tipos! Y el señor del odio... Murió en paz... Sin dejar ningún legado... Lo que el hippie pensó fue... Tienes razón... ¡Hay que hacer lo correcto! Se vistió con su armadura sagrada... Blandió su poderosa espada... Y habló directamente desde el corazón... ¡Que los jodan a todos malditos estúpidos! ¡Que los jodan a todos! Mientras se lanzafa a la batalla... ¡Ja ja ja ja! ¡Sé que...! ¡Maldito estás jodido! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡Joder! ¡Miren esto! Y el hombre pacífico murió lleno de odio... Sin dejar ningún legado... ¿Y la mujer llena de vida? La mujer llena de vida se dirigió al sur... Y encontró su isla... ¡Aaaaaaah! Pero la isla había sido invadida... Su propio primo la abrió con un cuchillo de pan... E hizo lo mismo con su hijo... Mientras la vida se le escapaba... Deseaba haber podido escoger el momento por ella misma... ¿Morir con ira? ¿O morir en paz? Sin embargo... Con sus labios... Masculló la última palabra... Que saldría de su boca... ¡Mierda! Y así como todos... Se fue sin dejar ningún legado... De su vida pasada... ¡Hejolos! ¡Me estacaba de su boca! ¡Me estacaba de su boca! ¡Me estacaba de su boca... ¡Me estacaba de su boca!